¡Hey! ¿Cómo están, wey? ¿Qué onda? Pero hoy estoy con... ¡El Juan Pazurita! ¡Para que se den un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo también un saludo, también un saludo ¡Eh! 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 Oye, este es mi canadro Este es mi canadro ¡Mario! 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 Pequeños, el video de hoy es uno muy especial Ya que este video Oye, déjame yo primero Y después tal vez Pero yo también soy en el video Pero pues yo también soy en el video O sea, pero, o sea, si me invitas a hacer un canal Yo también te voy a ganar Entonces vamos a ver nuestras diferencias Porque ya soy hasta la madre Yo también soy cansado Que siempre que voy a... ¿Cómo lo voy a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Tai el Rumi! ¡Rumi! ¡Hey! ¿Qué tal? Nos hemos acercado un poco Porque estábamos muy lejos ¿Cómo va todo por ahí atrás? ¡Hey! ¿Todo bien? ¡Chimpa, chimpa! ¡Casi nos escucha! ¡Nos vemos al rato! ¡Ay, esos vecinos de ahí atrás ¡Qué bárbaros son! Bueno, ese es el tag del Rumi Para la gente que no sepa que es un tag Y quien no sepa que es un Rumi Los tags son videos preestablecidos ya en Youtube ¡Ay, tag del hermano! ¡Tag de la exnovia! ¡Tag de la hermana! ¡Tag del reggaeton! ¡Tag con mi otro hermano! ¡Tag de mi mascota! ¡Tag del editor! ¡Tag de cuando mi papá llega borracho a la casa y le pega a mi mamá! ¡Shh! Así que sin más explicaciones y preámbulos ¡Empecemos! ¿Se conocían antes de ser Rumi? Pues sí, ¿no? Creo que ser Rumi sin conocerte es algo que no sucede mucho Sucede, pero he conocido casos de que no les va muy bien a las personas que lo hacen No saben cuáles son las costumbres uno o el otro Y por eso pueden pasar problemas Cambió la ventaja Aquí les dejo el número de Mario Ruiz para consultas de en cuanto a Rumi Exacto Si ponen el código el Juan Pastorito tienen 35% descuento 30 Y bueno, ese fue el tag del Rumi Esperemos les haya gustado el video ¡Hasta luego! ¿Cuál fue su primera impresión el uno del otro? ¿Qué pensaste? No sé, es que tú eres como alguien como loco Alguien como extrovertido y esas cosas Me gustó tu energía porque yo me guío mucho de la energía de las personas Me gustó tu energía ¡Oye, hermano, muchas gracias! Fue mi primera impresión Yo tuve... ¡Dástima! ¿Cuál fue mi primera impresión tuya? Igual fue en Colombia Trabajaste en hotel Yo dije, este man está reocupado todo el tiempo Cuando te conocí fuimos Que te pusieran un tatuaje ¡Ah! Este Este Entonces te me hiciste alguien muy cool Un poquito diferente que los demás Me pareciste una persona que tiene un sentido del humor parecido al mío Y además el hecho de que hicieras parkour Siempre fui un poco fan porque... Ah, solo fue por eso ¿Cuántos se tardaron en convertirse en amigos? Fue como... Un día, ¿no? Amistad a primera vista Amistad a primera vista Grabamos tu primer video para tu... ¡Es cierto! Grabé mi primer video de YouTube con el perrito Aquí pueden ver un poco Vamos a probar de los dos chiles Lloré Me trito mucho Como pueden ver, éramos un poquito más cubertones Todavía no entraba bien el punch de la hormona Él y yo hicimos muy buena química O sea, yo fui a Colombia para conocer y colaborar México-Colombia Hicimos muy buenos vines Muy buenos videos de YouTube Vivimos muchas experiencias porque yo me quedé como 5 días en Colombia Y me quedé hospedado con ellos Entonces, sí fue amistad así a primera vista, bro ¿Qué discuten comúnmente? Tú eres muy desordenado ¡Ay! Eres muy desordenado Pero nada más en el cuarto ¿Qué? ¿Nada más? Es muy importante estar ordenado, eres muy desordenado Qué bueno que me lo has dicho porque ahora voy a mejorarlo ¡Orden! Mario Ruiz, el güey se tarda mucho Mucho Si se mete a bañar se tarda mínimo 20 minutos Un mínimo Y eso a mí me desespera porque yo soy una persona que constantemente estoy cambiando No, 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 no ¡No estás escuchando! Tú no quieres cambiar Yo intento cambiar Tú no quieres cambiar por mí Tú no quieres cambiar por mí Tú no quieres, tú no quieres, tú no quieres cambiar ¡No, várame! ¡Várame, várame! ¡Várame, várame! ¡Actuación! ¿Qué es lo que más te molesta de tu roomie? Quizás desordenado no 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 que no me esperes no que te enojes conmigo que no me entiendas no me toques no me toques a mi lo que mas me enoja es que es que no me escuchas tampoco me hablas no te expresas conmigo que eres muy callado hoy te intenté hablar y sabes que hiciste me ignoraste por ir a lavar la ropa que no la vas a hacer 10 años bueno siempre es asi que opinas del canal de youtube de tu roomie pues yo opino que tu youtube es super cool que tu me guiaste por este camino de youtube cuando yo era solamente un pequeño viner me gusta que tengas contenido de variedad que tiene sketches que tiene retos, que tiene juegos extremas parkour, aventuras creo que tienes un estilo muy diferente a cualquier otro youtube muchas gracias muchas gracias mi hermano eso es algo particular la edicion en un youtube es algo muy importante y tu edicion es muy unica osea uno hace que vi un video y uno dice ese video es de Juanpa Azulita o esa edicion es de Juanpa Azulita me gusta mucho es como una marca de algo que tienes eso es muy importante que? no me hagas esto no mientas un momento hoy yo me levanté primero hoy el unico es tu vida wey porque yo estaba cansado sabes perfectamente que cuando yo estoy desayunando esta suena tampoco crees que estas diciendo eso osea le estan rumpiendo las oligas nooo yo creo que nosotros somos muy iguales en eso no yo me levanto en mi baño nooo pero tu y yo no levantamos al mismo tiempo literal como es literal siempre nos levantamos al mismo tiempo siempre osea yo me tardo un poquito mas alistándome pero igual lo dijo repetición yo me tardo un poquito mas alistándome yo me tardo un poquito mas alistándome gracias siguiente pregunta di algo que descubriste del otro hasta que fueron roomies no lo desordenado yo creo que es eso no pense que era tan desordenado bueno ahora que? que te diste cuenta que? que eras tan tardado muy tardado con este man ven como no me escucha con este man tenemos un trato no me escucha no me escucha alguna vez se cansan de verse el uno al otro tu eres mi roomie mas que un roomie eres un amigo mio eres un caballero es cierto es cierto te considero como un hermano porque todos los dias te veo comparto contigo se que te pasa te cuento mis cosas trabajamos juntos nos inspiramos escribimos nunca me he cansado verte peleamos y nos arreglamos ahi vamos como evitan la tensión viviendo juntos pues casi una tensión asi como de ay me voy a encerrar en mi cuarto aun no hemos llegado a eso al punto de que nos separamos en ocasiones hay roomies que se pelean horrible hay roomies que pelean horrible si tienen algun pacto o regla en la casa tenemos un pacto muy grande muy grande mario ruiz tiene que tender las camas y yo lavo los platos es el unico que yo he cumplido esta vez no se he lavado porque no he tenido tiempo esta vez asi como desde que llegamos los platos estan ahi lo pueden creer no este no hay nada no hay nada si compartimos baño cada quien tiene su lavamanos si cada quien tiene su lavamanos lavamanos lavabo ah en México le dice lavabo y en los dos amigos se dice si lo compartimos si pero nunca peleamos nunca hemos peleado por el baño de hecho somos muy ordenados en el baño yo digo sin seguro porque a mi no importa que el pueda entrar el salve los dientes o en el baño pero a mario si le gusta muy seguro lo cual yo respeto si por simple osea es como tienes una pregunta los amigos de tu roomie se han convertido en tus amigos si si yo les he presentado a unos cuantos 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 que lo detestas pero osea tus amigos no pues si no si osea si si son de grupos muy diferentes literalmente pero si osea se han convertido en tus amigos yo me he convertido en amigos de tus amigos En general tenemos amigos iluminados Malatinos Hey, what's up Hey, guys Hey, yo You will never be my friend Hey, continuamos el video hoy con wasabi Esto es tag de rubies Precopean o van a fiestas juntos Pues sí, mucho Hemos parado de hacer precopeas aquí Porque ya están a punto de sacarnos De este edificio Exacto, a los tres llamados los sacan Ya tenemos como seis llamados Así que ya no procuramos Hacer fiestas ni nada aquí Ya compremos unas cosas que absorben el ruido ¿Para que les ayude? Un poco Pero vamos a festivales, fiestas La verdad es que aquí en LA no salimos tanto Porque queremos estar un poco más concentrados La fiesta es buena Pero es que en México y en Colombia es otros niveles Usan las cosas del otro sin preguntar Al principio no Al principio no Y cuando Mariano estaba aquí yo les dije Oye, ¿puedo usar tu planera? Eso fue el segundo día Pues a veces uno toma prendas del otro Yo lo hago más Yo lo hago más Mis boxers Así lo hacemos hoy, todos los días Todos los días Mira, esto es mío Mira, mira Mira, mira Esta chiquita es buena, ¿no? Mira, esta chiquita es mía ¿Qué es lo que más te gusta de tu roomie? Mario es una persona con la que Para mí es muy fácil convivir, trabajar Y empiezar realmente a hacer lo que sea Somos muy compatibles Si nos sentamos a escribir A ponernos metas O a decir, oye, vamos a hacer este video O tengo esta idea, hagámosla Y es una persona muy movida Es una persona que sabe lo que está haciendo Y eso me agrada porque es alguien que me lleva hacia arriba Lo mío es muy parecido, lo mío es muy parecido O sea, a mí lo que más me gusta de ti es que eres una persona muy positiva Que siempre como que me motiva a hacer cosas Eso es importante en la vida de todas las personas Que siempre uno tenga amigos Que no le hagan hacer a uno cosas que no le sirvan para la vida Sino cosas que lo hagan avanzar a uno Que sean positivas Y tú eres una persona que tiene muy buena energía Y eso es lo que me gusta de ti Ay hermano, muchas gracias ¿Cocinan juntos o por separado? La verdad es que no cocinamos una c*** en esta casa La verdad es que hemos intentado Aquí hay un tutorial realizado por mí para aprender como hacer omelettes Listo, si Mar y yo siempre estamos viajando Entonces es un poco difícil como trabajar cosas de día a día Al principio hicimos el súper y hicimos unos pollos asados Y verduras de malones ¿De verdad que intentamos? Siempre vamos a comer juntos Siempre vamos a comer juntos Al mismo lugar, las mismas cosas Las mismas cosas Las viejas Viajes Viajes Estaría bueno que aprendiéramos a cocinar Ponenme aquí abajo Tutorial de cocinar Juan, Pati, Mario Ruiz Para jugar con lo que ustedes quieren Lo que sea Lo que sea Podemos hacer los básicos para vivir solo Yo aprendo Grabo Y evolucionamos juntos, bro Suricatas Y batinovia Oye, perro toda la vida ¿Has conocido a la familia de tu rumi O has estado en su casa? Sí Yo conocí a tu mamá en México Pero igual la ves casi todos los días por FaceTime también Es cierto, es cierto Si la veo, la saludo Le hablo de usted Una señora muy agradable Te vibra Es una buena mamá Saber que es una mamá que está atenta a su hijo En tu casa no No he estado Una vez me llegaste a invitar Sí, pero dijiste que no, que qué Porque no Recuerdo ese día Conozco pues a toda tu familia, no Pues a tus tíos y esas cosas, no Pero sí conozco a tu papá, a tu mamá, a tu hermana A tus dos hermanos A Pucca A Pucca A Sebas Dice Yo los conocí, me parecieron una muy bella familia Muy buena vida también Positivos igual que este chico Creo que es importante para los papás conocer Con la persona con la que vas a vivir, no Puede ser una mala influencia Exacto, y los papás como que siempre le dicen Siempre dicen, a mi mamá me dijo ¿Es el estar tatuado? No Sí, yo sé, yo escuché eso Digan su mejor memoria juntos Hemos vivido varias experiencias Muchas Y buenas experiencias juntos Pero, o sea, una memoria buena que tengamos El día del helicóptero Y eso no pasa tanto Eso no pasa tanto, pero Pero es que fue una experiencia porque A Mario y a mí nos gusta mucho Lo extremo, con muchas adrenalinas Exacto Y el helicóptero fue una gran experiencia Fue la primera vez que estuvimos en helicóptero Y eso nos inspiró a hacer cosas más locas Exacto Esto es una memoria que tengo muy presente El año pasado porque íbamos saliendo de la cena de caballeros Mario que extraía su coche Íbamos tú, yo, Daniel Bautista y Mario Y fue una carretera increíble, íbamos con volumen a todo Fue un momento muy feliz en mi vida porque Estábamos celebrando una amistad juntos Y verte a ti manejando en tu ciudad Y conociendo tus rumbos y tu cultura Me hizo obedecer, este wey es un duro, es un duro Y me da orgullo saber que tengo un amigo que sea tan ch**o Ser roomies ha afectado su relación Ha sido al revés, yo creo que más que ha afectado Nos ha fortalecido Nos ha unido más Claro que entre más convives con una persona Más tiendes a, pues A odiarla A odiarla Yo iba a decir amarla Ah, amarla Amarla No todas las veces cuando uno convive con una persona Uno tiende a amarla O sea, porque hay veces que no De verdad, uno lo suelta a mí Mario 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 Creo que son esas experiencias Las que haces que te unas mucho más Sé que en cualquier momento Tu wey, que eres por mí Y que aquí estamos uno para el otro O sea, sin importar en qué parte del mundo estemos Si es como, oye, oye, necesito acá unos cincuenta dólares hermano Claro, de no cien, ni de broma Y pues sí, nos ha fortalecido más vivir juntos la verdad Lo que dije ahorita, somos como hermanos Tenemos una muy buena vibra los dos Eso también es algo muy importante para vivir con alguien Si ustedes piensan vivir con alguien Y antes de que yo no tienen una buena vibra Les aconsejamos que no lo hagan No lo hagas Nunca Y si te mecen problemas puedes llamar aquí Y te deslindamos Regresamos después de este comercial Vaya que buen café echamos a ser hermano Hey tú ¿Qué tal? Yo soy Sebas Dice Y yo soy Rick Si estás cansado de tener un roomie aburrido Llama aquí y te lo podemos solucionar Llama ya Esas fueron las preguntas de ese tal Pero yo nada más quiero agregar que Hay muchas personas allá afuera que Están pensando en eventualmente vivir solos Y pues para mí ha sido una experiencia grata Compartir viviendo porque Vivir solo es algo difícil Hay tantas cosas que suceden alrededor Que no sabemos hasta que estás viviendo solo Tener a alguien con el que puedas contar Y que los dos puedan pasar a través de ese estrés y ese caos Y impulsarse A mí me agrada la compañía Me gusta despertar Y decir Yo bro Así que si quieres tener un roomie creo que hazlo Creo que es bueno antes de vivir completamente solo Exacto si Y es cool simplemente estar conviviendo Es como una esposa Bueno ahora si Ese fue el video de hoy Ya saben que Siempre dejo un top comment Y debajo de ese top comment Comentenme que videos quieren que hagamos Lo que ustedes quieran Cualquier locura Cualquier reto Aquí estamos a su disposición Sin importar nuestra opinión Todos los videos que hemos hecho últimamente en nuestros canales Es porque los hemos visto en los comentarios Exacto Como siempre aquí les dejo las redes del perrito Mario Ruiz El canal de Mario Ruiz Y unos 2, 3 segundos del canal de Lex y Juca Porque son buenos amigos Y la vida se trata de mandar todos al cielo ¿no bro? Nos vemos la próxima semana Misma hora Mismo día A menos de que estés en China ¡HASTA LUEGO! Música Música Música